Antonio Gómez Yo quiero a través de este video invitar a usted que llegue a ver el video a que asista Si está dentro de sus posibilidades asistir y estar en las sesiones de la noche, en las del día Va a haber clases muy interesantes y yo creo que todos aquellos que tengamos la oportunidad de asistir debiéramos hacerlo Si algo está escaso en el mundo son los siervos de Dios Y yo creo que esta conferencia nos va a enseñar mucho a cómo ser un siervo de Dios Cómo entender el llamado de Dios a hacerlo Así es que estimados amigos, no lo duden Les repito, si está a su alcance asistir, hágalo, pero no vayan nomás un ratito, no vayan, procure, planee, tiene tiempo todavía de asistir a todas las sesiones Dios lo va a bendecir grandemente, se lo recomiendo de veras Gracias